Saludos diálogueños y bienvenidos a una nueva cápsula informativa de Diálogo Digital. En noticias recientes en Diálogo, la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, abrió sus puertas el pasado semestre a Justo Méndez, fundador de nuestra escuela, que le ofreció un curso el pasado semestre basado en el exitoso modelo de enseñanza que este visionario educador implementó en el municipio de Caguas hace 14 años. 15 universitarios de distintas facultades se matricularon en el curso Educación Alternativa, una alternativa para la escuela. Muchas de ellas conversaron con diálogos sobre lo significativo que fue esta experiencia educativa para cada uno. En entrevista exclusiva, Diálogo habla con el hijo de una reconocida narcotraficante tras las rejas. Conoce la historia de su vida, los lujos, las comodidades y cómo se transformó su vida tras la encarcelación de su propenitora en nuestro reportaje en Narcotráfico, me lo quitó todo. ¿Sabías que es posible conocer los cambios socioeconómicos y culturales de una comunidad a través de su forma de hablar? Daya Foster, profesora de español de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, nos ofrece detalles de los estudios de Humberto López Morales, así como el proyecto Panhispánico de Disponibilidad Léxica, que compara el vocabulario de dos grupos de distintas décadas para descubrir las diferencias léxicas y el trasfondo cultural para sustentarlas. ¿Por qué nuestra isla nunca ha sido parte de la Copa Mundial de Fútbol organizada por la FIFA? En la búsqueda de respuestas, dialogamos con Eric Labrador, electo presidente de la Federación Puerto Riqueña de Fútbol en el 2010, y con Víctor Hugo Barros, director técnico de la Selección Nacional de Puerto Rico. ¿Todavía no tienes planes para este verano? Diálogo te presenta una alternativa de viaje tras nuestra expedición al corazón de Centroamérica, Nicaragua. Ofrecemos una guía para viajeros con presupuesto ajustado que incluye los destinos que no puedes dejar de visitar en suelo nicaragüense. Y para aquellos amantes de la arena y el sol, conocen las playas con bandera azul en Puerto Rico. Esta clasificación la otorga la Fundación para la Educación Ambiental, una entidad no gubernamental que dirige el programa a nivel mundial. Puerto Rico posee 8. ¿Quiere saber cuáles son? No olvides seguirnos en nuestras plataformas sociales Facebook, Twitter y YouTube para más detalles de estas y otras informaciones. Además, no te pierdas nuestra cobertura especial a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2014. ¿Aún no has visto nuestro video promocional? Podéis accesar a través de este enlace. Informó David Cordero Mercado para Diálogo Digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!